Música 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 Se lo robo Se lo robo Se lo robo Intenta entrar pero no puede Música 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 Me cago en la Música Que coño Música 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 Me cago en la vamos a seguirlo vamos a seguirlo y vamos a ver si puede sacar un nuevo saca el coche y me meto de copiloto se lo robo otra vez y lo se lo voy a tirar a la piscina pero es abierto solo amigo mira está conduciendo solo mira eso bro que no hay nadie que no hay nadie bro no hay nadie mira 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 que bonito y hace este que se ha matado se ha tirado arriba el colgado nada nada nos vamos al cani nos vamos al cani gente y y y y y y y qué pasa no no y y y y y se ha salvado ahora si no madre mía primo me voy a tener que lanzar más para la derecha para la siguiente y 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